Hola familias de AACTS. Vamos a echar un vistazo al diagnóstico iReady y cómo acceder y entender el informe iReady. El diagnóstico iReady es una evaluación adaptiva que identifica las fortalezas y oportunidades de crecimiento de un estudiante. Esta información ayuda a determinar cómo apoyar mejor el aprendizaje de su alumno. El objetivo es que su alumno alcance niveles de rendimiento que cumplan o superen las expectativas establecidas para su nivel de grado. Empecemos por cómo acceder al informe iReady del alumno. Para acceder al tablero de iReady en ClassLink, visite el sitio web de AACTS en aacps.org. Haga clic en el menú de la esquina superior derecha y luego en ClassLink, portal del estudiante, bajo académicos y programas. Seleccione Sign in with Microsoft, iniciar sesión con Microsoft y a continuación inicie sesión con el nombre del usuario y la contraseña de su estudiante. Estas son las mismas credenciales de inicio de sesión que se utilizan para acceder a los Chromebooks de la escuela. iReady se encuentra aquí en ClassLink Launchpad. Puede utilizar la barra de búsqueda en la parte superior para buscar iReady. Haga clic en iReady cuando aparezca en los resultados de la búsqueda. En la esquina superior derecha hay un menú desplegable llamado For Families para Familias. Haga clic en el menú desplegable. Seleccione For Families Report. Aquí puede elegir su idioma y hacer clic en Next. Introduzca el código del informe proporcionado por su escuela. El código de informe cambia cada año. Visite aacps.org diagonal a ss e ss m e n t s para obtener el código de informe actual. Introduzca el código y haga clic en Enviar. Ahora seleccione el informe que desea ver. Si se encuentra en un dispositivo personal tendrá que verificar que las ventanas emergentes están permitidas para iReady.com en la configuración de su navegador para obtener su informe. Si su bloqueador de ventanas emergentes está activado, los informes no se generarán y volverá al panel de iReady. Para activar las ventanas emergentes, haga clic en el icono del bloqueador de ventanas emergentes en la esquina superior derecha de su navegador. Aparecerá un menú. Seleccione Permitir siempre las ventanas emergentes y las redirecciones de iReady.com. Ahora podrá ver los informes de su alumno. Seleccione la asignatura del informe que desea ver. Puede seleccionar ambas asignaturas para ver los informes de lectura y matemáticas. Los informes se abrirán en una nueva pestaña de su navegador. Si no desea generar un informe para lectura o matemáticas, puede ser que no haya informes actuales. El informe iReady proporciona información detallada sobre el rendimiento de su alumno en el diagnóstico. La barra azul en el gráfico y el nivel de colocación de su estudiante indican cómo se desempeñó su estudiante en cada prueba en relación con su nivel de grado, que indica con el sombreado verde. La puntuación de la escala es la puntuación que su estudiante recibió en el diagnóstico. El percentil de la norma nacional indica cómo se desempeñó su estudiante en relación con los estudiantes del mismo grado a nivel nacional. Es importante entender cómo le fue a su estudiante en áreas de aprendizaje más específicas que se llaman dominios. La tabla de dominios muestra cómo le fue a su estudiante en dominios específicos y ayuda a los maestros a saber dónde desarrollar las fortalezas y enfocar su apoyo instruccional. El objetivo es que el alumno progrese en su aprendizaje. Después de que su estudiante ha tomado más de un diagnóstico en el año escolar, usted verá los resultados de cada diagnóstico que incluye el progreso de su estudiante en general y dentro de cada domingo. La selección de sugerencias adicionales le pide que celebre las fortalezas y el progreso de su estudiante para que pueda sentirse motivado y listo para trabajar en sus metas y que se comunique con el maestro de su estudiante para obtener información adicional sobre su progreso y para obtener recursos que puedan apoyar el aprendizaje de su estudiante en casa. En la sección de términos clave, hay definiciones de términos utilizados en el informe de estudiante iReady junto con una explicación de los niveles de colocación. En el siguiente sección del informe del alumno, encontrará progreso de habilidades y más información. En esta sección se desplosa el desempeño del alumno en cada área y las habilidades específicas que puede mejorar. También explica las habilidades específicas que su estudiante debe practicar para mejorar en cada una de estas áreas. Póngase en contacto con el profesor de su alumno para saber cómo puede ayudarle a practicar estas habilidades fuera del aula. Si desea obtener más información sobre el diagnóstico iReady, hay videos y otros recursos en el iReady Family Center o Centro Familiar iReady. Puede acceder al Centro Familiar iReady en el tablero iReady en el menú formando 4Families o para las familias o visitando iReadyCentral.com diagonal Family Center. Para preguntas específicas sobre el desempeño de su estudiante en un diagnóstico, por favor contacte al maestro de su estudiante. Visite el Centro Familiar para obtener más información sobre iReady o visite el sitio de nuestro distrito en aacps.org diagonal a ss e ss m e n t s. Gracias por apoyar y alentar el éxito de su estudiante con iReady. Visite la Academia Familiar en aacps.org diagonal Academia Familiar para más videos y recursos.